Bienvenidos sean una vez más al espectáculo más maravilloso del mundo, lo puedo estar más motivado. Bueno, 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 me calmo, me calmo. Espero que estén todos muy, muy bien. Yo me encuentro perfectamente bien. Buenas tardes. ¿Puedo unirme a la de LED? ¿Nos unimos a la de LED? Unimos a la de LED. ¿No es posible irse a la partida? ¿No puedes unirte a la anfitrón o el juego está en pausa? Vale. ¿Irse a la partida? A la partida. No me deja. ¿No puedes unirte a la anfitrón o el juego está en pausa? La tercera es la vencida. No, que va, no se puede, chico. Siendo que tiene ahí colocado que no. Algo que dice... Solo permití preguntar antes de estar de alguien, algo así. Porque si no cualquiera se une, ¿sabes? Y no lo dejan tranquilo. Pero dice, puedes unirte. Nada más por si acaso. No lo puedo invitar. Hola, ¿escuchan? ¿Quién señor? Hola, me llamo Luis. Gusto. Supongo que es el amigo de LED. Hola, ¿nos escuchas? Sí, sí, escucho. Hola. Se me dice otro bicho. ¿Qué salió? Adiós. Adiós. ¿Me escuchan? Sí, ¿me oyen? Hola, hola, hola. El único problema es que no sobra uno. ¿Por qué? Bueno, ya me salgo. Ya me salgo. Ya me salgo. Ya me salgo. Entonces, éramos cinco. Igual si quieren me juega esta ropa. Seguirá al otro panito. ¿Cómo? Que yo me juego esta y ya. Se hace este tiempo para practicar. Nos desplegaremos pronto. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Oh, Dios. Sí. Pero ahí está en un modo y... Soportables. Los correños. Id a la zona segura. ¿Dónde caemos? Aló, ¿me oyen? Sí. Sí, sí, te digo. Nos vemos acá, eh. Aló. ¿Qué hay ahí en esa marca? El Lutensburgo es bueno ahí. ¿Quién mueve ahora? El rombo rojo. ¿Qué? ¿Qué? La gente se lanzó, fue pa'l tren, ¿no? ¿Por qué? ¿No te escuchas, hermano? ¿Que la gente se lanzó, fue pa'l tren, ¿no? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Pero te escuchamos así como con... O sea, hay como una interferencia ahí toda rara. O el más allá. Hay un lanzagrán. Un lanzador. ¿Le pones a Pavia? Ah, ¿para dónde vamos? Podemos hacer una de las misiones que está aquí. ¿Azul? A ver, ¿cuánto tenemos? Cuatro. En azul yo marque había gente de ahorita. Mira, tenemos pa' la caja. Vamos a la tienda y compramos la caja. ¿Puedes me escuchar, no me? Sí, sí. Sí, sí, que yo te escucho. Tienen la plata el que tenga más cara. El dinero, toma. Pero tú, ande. Bro, pásame el money. Rápido, que no. ¿Puedes comprar las armas? Sí. Lleguense, quiero que hayan... Sí, vamos a comprar las armas. Vamos, sí, todo el bueno. Cubro. Vayan agarrando. Cuida, 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 cuida. ¿Qué pasó? Ah. Vale, perfecto. Dame este... pozo. Vamos a mantener posición aquí en este edificio. Me muevo aquí. Vimos y tenemos la altura. ¿Hasta dónde vamos? Vamos a... ¿Hasta dónde vamos, alcalde? Y vamos a hacer un contrato. Hola, mira, mira, mira. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Sí, tengo gente. Ven acá, ven acá, ven acá. ¿Dónde, dónde? ¿Estás muy cerca? ¿Dónde? Están aquí. Ahí está. El C4 lo ha perdido. Me lo quitaste tú, creo. Bueno, yo te lo llevo. Pinchame el co... Todos tienen placas. Rocky, ¿tienes placas? Son dos. Son dos. Yo no puedo. No puedo en el C4, si puedo. Ahí en el punto rojo, vente. Vente, no, vente como una bomba. Aquí, vente, vente, Rocky. Eh, también... Ahí me vuelo otra vez. Aquí. Vamos a agarrar la altura aquí. Me muevo aquí. A ver, en el edificio al lado... Vamos a agarrar la altura como hizo el pan. A la altura, ¿dónde? Aquí, en el edificio este. Es un super grande. Eh, morado. Voy. Tengo un ataque racimo. Si los ubican, me dicen... Ahí frente a ellos, se hizo por gol de esta. ¿Qué, qué, qué? Sí. No, no, no. Sí, los están revendiendo gente, maricolas, para matar los aviones. Demi, dime, dime. Le metemos ahí un ataque racimo y para que sean serios. ¡Guau! ¡Aquí hay movimiento! ¡Aquí hay movimiento! ¡Guau, no tengo, no tengo, no tengo visual! Voy ahí. Está buenísima. Síguenlo marcando, síguenlo marcando que los reviento ahorita con... ¡Ya los ve! ¡Vale! Voy para allá. Bien, 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 ¿quién? Voy a por arriba, marico. No puedo hacer nada. ¡UV, enemigo encima! Espérate. Hay otro aquí. ¡Pamé! Mira, hay otro aquí atrás. ¡Márcalo! ¿Qué atrás? ¿Se sumó? ¡Sí, ahí, 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 ahí! Mira, quitamos este lado del edificio, tres personas. Veamos, bueno, aquí... Me sonó. ¡Epa! Me sonó. ¿De dónde? No sabes. ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Me gana! ¡Ojo de la parte de atrás porque... ¡Toma, aquí apuntando mucho para... ¡Ya lo veis! ¡Pame el pecho, en el pecho! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Márcalo, acá! ¡Ok, ya va a tumbar! ¡En tres! ¡Aquí! 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 ¡En esta ventana! ¡Aquí! ¡Míralo! ¡Ya lo veo! ¡Ah, se ha metido! ¡Pisamos! Está para allá atrás. Creo que está solo. ¡Vamos, caguele! ¡Vamos, caguele! ¡Vamos, caguele! ¡Mira, está allá arriba! ¡Está en el techo! ¡Son los tres! ¡Abatido! ¡Abatido uno! ¡Ahí dos más! ¡Muertos! ¡Muertos! ¡Buenísimas! ¡En abatido uno! ¡Terminado! ¡Vamos, caguele! ¡Ehm! ¡Pin! ¿Qué tienes allá arriba, Diosito? ¿No ves nada? ¡Todos muertos! ¡Salud! ¡No me quiero reinar! ¡No me quiero reinar! ¡Es su cacería, pero... ¿Está suena? ¡Sí, vámonos! ¡Vamos por el de cacería! ¡En la zona! ¡La zona no viene! ¡Alguien! ¡Alguien me acaba de dar una placa! ¡Sí, tómalo! ¡Sí, tómalo! ¡Vale! ¡Nueve arras fantasmas! ¡Nueve arras fantasmas! ¡Viene la zona! ¡No sé cuál es la velocidad que viene! ¡Ve a este edificio, pues! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ve a este! ¡Ve a este para sur! ¡Ve a este para sur! ¡Vámonos! ¡Directivos! ¡No sé dónde! ¡Esa es el nivel que! ¡A ver si es la edificio! ¡Vente, dije! ¡Que suban aquí todos! ¡Para hacer eso! ¡Para hacer eso! ¡Dice no tener el drone! ¡Dale! ¡Y hacer rey matarlo! ¡Ve a este! ¡Están muy tranquilos! ¡Convence! ¡UAV enemigo encima! ¡Aquete! ¡Ve a este! Ï! ¡Esta es la verdad! ¡Para arriba! ¡Quién está舞 en el banco! ¡Están vigilando a este lado! El helicóptero, el que es más rápido, el robo el helicóptero El helicóptero Aquí el lado disparan, el helicóptero arriba Se lanzó, se lanzó, se lanzó Revientenlo, revientenlo No, pero acá deprime Ahora sí, ahora sí el helicóptero, marico Ahora sí, ahora sí el drone, el drone, ahora sí estoy Dale, lánzalo No, pero es que está lejos, pero son 400 metros, el drone no llega hasta allá ¿No llega hasta aquí? No, no Ojo, cuidado, no te quedes demasiado tiempo ahí en la esquina Cachado, Rocky No, no es ningún carro, algo así Ey, 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 ey Enemigo, marcado, un objetivo, aquí No, no, pero está muy leyendo, le puedo disparar, ¿no? Ya sabemos Vamos para eso que le está disparando el... ¿Quién? Oh Mira, mira, mira el ray, mira el ray, mira el ray, mira, 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 mira Aquí ahora hay que hacer que... ah, no, no hay que hacer que Aquí tengo un objetivo He marcado equipamiento Ay, no me jodas, que no llego Caguen ¿Para dónde vamos, díganme? A su zona, por favor Ah Me está cayendo uno por allá Voy hacia allá Busquen dónde cubrirnos Crackeado Dale, vamos por él, pues Lo mataste Dejame aqué, muy buenos, están me cerrando Los dedos están me cerrando Los dedos están me cerrando Vale la izquierda Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí,hesame aquí, marico, estaba aquí ¿Quién Estaban aquí subiendo Puede ser Puede ser Se le ha batido uno Se le ha batido otro Está por el medio Al fondo Está por el medio Abatido otro Está ahí entre el kiosco Entre el kiosco Muerto Muerto Marti, ¿te muestas a la gente ahí? Ojo Marti Bien, 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 bien Buenísimo Estamos aquí Ajá, dime ¿Qué pasó? ¿Se murieron? Sí, sí No, no, no Estaban caídos todos Los está apuntado también Pero marico Sí, pero vamos a buscar Donde meternos Rapidito Seguramente está Me suena que está del lado izquierdo En la zona O estará allá en la... La torre Marcalo, marcalo, marcalo No, 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 no sé No sé dónde está Puede que esté aquí Llegate aquí Mira, vieron un carro Vieron un carro, cuidado Puede que estén los edificios Yo digo que nos vayamos Vámonos hacia la zona Mira, mira Pendiente, pendiente, pendiente Vámonos Veículo enemigo Ganidado, ganidado Lo tujó Muerto Buenísima Muerto Mira, vámonos que viene el gas Vámonos de aquí Y zigzague Úgase por acá Por acá Sale Pendiente Uhhhh Pendiente que el sniper nos estaba buscando Ya estaba arriba No, no Vente para acá al led Roten por aquí Que creo que es el más seguro Sí, realmente, y como que hay una montañita que nos... ¿Dónde es que hay de aquí? Sí, vente para acá Sí, ahí Sí, está ahí, pero bueno, no hay por nosotros, amigo No sé, estará, será... Jesucristo, ¿verdad? Uy, ven, está saliendo Sí, nos está fallando desde hace rato, la verdad Marico, no sé cómo vamos a salir acá aún ¿Llenan placas algunas? Sí, bro, vente Ahí está Marco blindaje Vamos a salir de aquí ya, ¿sabes? ¿Por qué no me voy a dar ni la nochecita? Mira, aquí hay enemigos Reposicionándome ¿Está ahí? Tiene puro miedo ese con otro, vamos a avancar Pero para dónde, bro, espera Mira, lo más seguro creo que es aquí, en morado ¿Me escuchan? Aquí está en morado, ¿eh? ¿Me escuchan? Vamos a zona, vamos a zona Sí, 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 lo más seguro es... Vamos a salir, vamos a estar tan locos que están en tienda Corren, corren, corren Vamos a estar atrás cruzados porque cruzar estas áreas demasiado jodidas Y evitamos que la gente cruce por acá Cualquier área no lanzó el papel de aquí, Marico Hola Marca, marca, ¿dónde? Sí, hay movimiento ¿Te van a dejarles plata aquí? ¿Van a comprar algo? Sí, voy a ver Yo tengo burda de plata, de hecho Toma, te gracias Toma, toma, toma Cuidado, Tanco Cuidado que creo que alguien está comprando Salieron tiros de ahí, pues ¿De dónde? Mira, 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 describió Mira, 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 aquí arriba No, no pude marcar, no puede ser, salieron los tiros de esta zona Ok Agatido Buenísima Mira, compré en UAV Tengo agatido, viene aquí arriba ¿Dónde? En azul Espera Los cuatro Mira, ahí viene, ahí viene Movimiento, movimiento Los cuatro, los cuatro están aquí los cuatro bachos y no te ayudas Vente, 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 vente A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ah, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién está diciendo? Pero marca, bro Bien, bien, ahí está Vamos a sonarlo, vamos a sonarlo Hay que sonarlo, estos no pueden pasar a la zona Vamos, vamos, vamos Es él solo, sólo queda él No, son dos ¿Dónde está? Ando disparando desde aquí Cuidado al lado derecho, cuidado al lado derecho Mira, mira, mira Cuidado al lado derecho, cruza, cruza para allá en frente Bien, bien, bien Abatido, abatido Abatido, abatido Mira, ya lo vi, está en la esquina El edificio, está aquí Arriba, arriba, ¿está arriba? Sí, están arriba, están arriba Hay que meternos a zona, señores Sí Vámonos, vámonos, vámonos No importa, no importa, avance, avance, avance Vamos a subir con... Adelante Con King No lo muevo, no lo muevo, no lo muevo Hay que arriba Suba, suba Lo con la extensión No lo llevo, no lo muevo Bien, King Buenísima Aquí, aquí, aquí Vamos a revivir, ven, vamos a tienda, para revivir el pan Tiene plata revivirme, por Voy, 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 voy Venga, se ven, se ven, se ven, se ven ¿Dónde están? ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Noooo! Has eliminado al objetivo más buscado. ¡Vienes! ¡Avancen, avancen! ¡No, puede ser, güey! ¡No puede ser! ¿Quién? ¿Cayó alguien ahí? ¡Bueno! ¡Uy! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Lexiste ataque! ¡Lexiste ataque! ¡Marco! ¡Lexiste ataque! ¡Azuelante! ¡Lexiste el camino! ¡Lexiste el tuyo ataque! ¡Tienen balas! ¡Tienen balas! ¡Bueno! ¡Vamos a subirnos aquí! ¡Mira! ¡Por aquí! ¡Hay una rampita! ¡No tengo nada de balas! ¡Ni yo, bro! ¡Mira! ¡Tienen para traerme! ¡Esta tienda! ¡No tengo nada de balas tampoco, bro! ¡Estamos fritos! ¡Pero! ¡Estamos fritos! ¡Marico! ¡Yo sé que hay un enemigado! ¡Mala! 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 ¿Será que vamos a revivir? ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Me puede revivir! ¡Pero! ¡Está fuera de zona! ¡Ataque a él! ¡Ataque a él! ¡Tan feísimo! ¿Y qué? ¡Tan feísimo! No, 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 no da tiempo bro No, no, que nos vayan pa llamar a la tienda, que nos vayan pa llamar No, no, vamos a zona hoy, vamos ¡Ey! mira lo tiro, a la derecha, hay una derecha, ahí, ahí Ahí, mira, 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 mira ¡Ataque aéreo! ¡Están re viviendo! ¡Están re viviendo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! No tengo nadie, vale, los dos te hace ¡Revientalos! ¡Mucho cuidado! Mira tirón aquí también, tirón aquí Tiro en azul, bueno, bueno, ahí está, ahí está Tiro en azul, en azul En azul En azul, tiros, eso Ok, está uno menos Tienes bala, tigresa Tienes bala, tigresa, se pinga Tigresa, tigresa Cuidado, cuidado No puede ser Usa el silencio mortal Usa el silencio mortal El gas está en camino Pendiente, pendiente Vale, quedan seis Se tienen que mover, se tienen que mover No se mueven de ahí, ellos se tienen que mover para zona Dale, dale, perfecto Lo tenemos Quedan seis Mira, quedan seis Y les caemos del otro lado Cuatro, están indiferentes Quedan dos por equipo Calma, calma Cuidado, cuidado, cuidado Creo que hay algo ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí El gas está en camino ¿Dónde, dónde? Marca ¿Dónde están? Marquen Ahí, mira, mira, ahí ¡No! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Y se están andando de la montaña también De la montaña también De la montaña también ¿A qué? No puedo creerlo, bro Vente para acá, vente para acá, tigresa Vente para acá, tigresa Sí, marco, muy tarde Vente para acá, tigresa Tiene una en la montaña Tiene una en la montaña Vente para acá, tigresa Y tiene dos ahí atrás Ganan, ganan, ganan Míralo, míralo, ahí No, ya, perdimos, marico Ahí, ahí, mátalo Mátalo primero y yo voy caminando Mátalo primero y yo voy caminando Míralo, 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 míralo Mira, aquí, aquí, aquí El enemigo ha marcado Revientalo, revientalo Buena Buena, ven Que solo quedan cinco, marico Solo quedan dos Quedan dos nada más Bien, grande, grande, grande Tigresa, son dos contra dos Métete placas una vez No tengo nada Ah, no No, no, tengo Sí, 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 métete placas una Quedan dos, tigresa No tengo nada de placas Solo dos Solo dos La plaga que insultó, marico, aquí, adelante El periódico que no tiene placas Mírate, chaleco, dale, chaleco Púrete bien, cúbete Se tienen que venir, pobre Cuidado, cuida, cuida Ahí está Están ahí, están ahí Tírate para el bicho, tírate para el bicho No lo veo, no lo veo No lo veo No lo veo No puede ser, hijo de su madre No puede ser, hijo de su madre No tenemos ganada Qué perro, qué perro No puede ser, no puede ser, no puede ser, huevón Un vaso, caso, marico Era el último equipo No puedo creerlo, no Qué la lluvia, huevón No es el último equipo, huevón ¡Ah! No, bro, yo no Marico, es que parto el control con para la pared Pártelo, pártelo Que lo que hay es plata en el mundo Voy a partir esa mierda Dale, bro, yo me voy Estoy de gana, estoy de gana Estoy muy bueno, bro Vale, pues Cuidamos luego, cuídense No puede ser No puede ser, bro Lo que acabo de hacer No puede ser ¿Cómo va a tener una partida con el sucio? ¡Ah! Increíble 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 Que brutal De verdad No puedo creerlo Grande 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 Crack Bueno Todo vuelto a nada Pero tú bastante productivo ¿Qué consejos? ¿Qué les quiere? Un montón Con varias cositas No olviden suscribirse Y darle ese like ahí Pum 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 Varias veces Nada La campanita para mucho más contenido Comerarios Porque quieran Son malos Prepárate para las cosas Que les quiere un montón Deje huella en el like Chau chau No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse